Hecho violento en la capital de la república, mucha atención, le informamos, una nueva masacre, usted ha escuchado bien, una masacre en el sector de la colonia Betania de Comayagüela. Aquí le mostramos las imágenes exclusivas que hemos obtenido con nuestro compañero Carlos Raudales. En breve haremos contacto con Nelson Sorto para darle a conocer si han retirado los cuerpos esta masacre en la colonia capitalina, escuche bien, en el sector de Comayagüela, en la colonia Betania, han asesinado a tres personas. ¿Cuáles son las causas de este asesinato? Se desconoce aún, pero HCH Televisión Digital llegó hasta el lugar de los hechos y le informa de esta nueva masacre en el sector de la colonia Betania de esta ciudad capital. A esta hora hemos establecido comunicaciones con nuestro compañero Nelson Sorto y estamos a la expectativa de poder detallarles si ya han llegado familiares a retirar estos cuerpos. ¿Tres muertos? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese sector? ¿Por qué los mataron? ¿Quién los mató? Preguntas que uno siempre termina haciéndose y que hasta el final no encuentra una respuesta. Esto en horas de la madrugada, HCH Televisión Digital lo informó y a esta hora le estamos pues dando, haciendo una recapitulación de todo lo que ha ocurrido durante usted duerme. Han asesinado a tres personas, se desconoce cuáles han sido las causas para que les quitaran la vida, pero en el sector de la colonia, en el sector de la colonia Betania, de esta capital de la república, han acribillado a tres personas. ¿Por qué los habrán matado? ¿Qué dice la gente? Que nos envíen mensajes a nuestra plataforma, a la transmisión, para que nos digan qué es lo que ocurre en la colonia Betania. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué mataron a estos ciudadanos? En breve tendremos contacto con Nelson Sorto, desde, tendremos contacto con Nelson Sorto, desde el sector de la morgue, para que nos brinde información. Han retirado estos cadáveres, Nelson. Están plenamente identificados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estamos informándole de esta masacre en el sector de la colonia Betania. Tres personas han perdido la vida en este hecho violento. Nuestro compañero Carlos Raudales estuvo en el lugar de los hechos y ha estado brindando detalles. Ampliamos esta información con Nelson Sorto, desde la morgue judicial. Nelson, adelante compañero. ¿Han retirado estos cuerpos o qué es lo que ha ocurrido? Muchas gracias, licenciada Dariela Cáceres. Buenos días a todos los amigos televidentes de Hable como habla, Televisión Digital, fin de semana. Pues le informo que aún no han retirado los cuerpos y no se han presentado familiares. Además de todo eso, licenciada Dariela Cáceres, recién han ingresado estos cuerpos aquí a Medicina Forense. ¿Por qué? Porque desde ayer a las 9 de la noche que comenzó a hacer levantamientos, el turno que en este momento van a salir ellos, que terminan su turno acá en Medicina Forense, pues no descansaron hasta que hicieron el último levantamiento. Han ingresado 8 cuerpos, entre ellos los 3 cuerpos del sector de la Betania, que estos 3 jóvenes que murieron violentamente y que mi compañero Carlos Raudales y el equipo de la móvil de emergencia nocturna daban información a esta madrugada, pues han ingresado estos 3 cuerpos. Hasta este momento están haciendo las anotaciones correspondientes en libros, detallando para comenzar ya las autopsias respectivas. No sabemos cuál va a ser el orden de autopsias porque también recordemos que aquí, dentro de estos 8 cuerpos vienen, oiga bien, los 3 cuerpos de la Betania. Un cuerpo de la muchacha de 24 años que fue asesinada en el sector de la colonia Venecia, aquí por la colonia Las Torres, ayer a eso de las 8 de la noche. Otro cuerpo de la colonia Nueva Capital, que también fue asesinado ayer. Otro cuerpo de la colonia La Travesía y dos cuerpos que fueron levantados del hospital Escuela. Son 8 cuerpos que han ingresado este momento, hace a las 6 y 20 de la mañana, ingresaron con el equipo de medicina forense que han terminado el levantamiento, ya están entregando su turno, comienza el turno de las 7 de la mañana a hacer las autopsias correspondientes. Y hace unos 20 segundos, antes de iniciar nosotros nuestra transmisión, está ingresando un cuerpo que viene procedente de la ciudad de Choluteca. En este momento acaba de ingresar el vehículo correspondiente a la Fiscalía Regional de Choluteca. Están en este momento bajando su cuerpo para ingresarlo ya al amor del Ministerio Público. No sabemos cuáles son los motivos, tampoco la identificación. Pero aprovecho también, licenciada Ariela Cáceres, venga señora, porque esta familia viene aquí, aquí, disculpe, estamos en vivo. Esta familia viene de San Marcos de Colón. ¿Cuál es su nombre señora? María del Carmen Ruiz Ponce. Doña María del Carmen Ponce, usted viene de San Marcos de Choluteca. Su hermano murió, su primo, murió en el hospital de Choluteca. En el hospital de Choluteca. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué informes tiene usted? Bueno, nosotros lo trajeron de San Marcos de Colón. De ahí no sabíamos cuando ya yo fui a buscarlo, no estaba. Entonces me dijeron que lo habían traído para el hospital regional del sur, Choluteca. Y entonces ya vimos las noticias por el canal. Entonces como yo soy de escasos recursos, no me podía movilizar para venir a recoger el cuerpo de mi primo, ¿verdad? Pero hoy me hago presente y les vengo pidiéndoles a ustedes, va una colaboración. En San Marcos fui al canal 16, me dio la ayuda el hermano Alberto. Fui donde el alcalde, él me dijo que me iba a mandar a traer, ¿verdad? Entonces yo me vine confiada acá a San Marcos para llevar el cuerpo de Jorge. Pero resultable que el chofer de la alcaldía está enfermo de una mano y no puede venir a traernos. Entonces yo no tengo ataúd, por eso me he dirigido a ustedes para que me ayuden con el ataúd. Pero no tengo cómo llevarlo a San Marcos de Colón. ¿Y no tiene ataúd ustedes y tampoco tiene transporte para llevarlo para el sector sur del país? No. Entonces, económicamente no andamos ni para comprar el ataúd ni para pagar el transporte. Ahora, ¿qué le dijeron acá allá? ¿Ya hizo los documentos para que le entreguen el cuerpo? No, todavía no los han atendido ahorita. Pero ya vino el muchacho que los recibió anoche. ¿El nombre de su pariente cuál es? Jorge Mondragón. ¿Jorge Mondragón? Sí. Bien. Bueno, señora, vamos a tratar lo humanamente posible para ayudarle con el ataúd para que pueda llevar el cuerpo de su familiar hacia el sector sur del país. Haciendo un recuento entonces, licenciada Ariela Cáceres, hay nueve cuerpos pendientes, con el de Chaluteca que acaba de entrar ahorita, que no es el de ellos, sino que el de ellos vino ayer, sino que es otro cuerpo que acaba de ingresar en este momento. Son nueve cuerpos que están pendientes de autopsia, entre ellos los tres cuerpos, las tres personas que fueron asesinadas violentamente esta madrugada en el sector de La Betania. Estaremos pendientes al momento de la identificación de estos cuerpos y también al momento que hagan el trámite para retirar los cuerpos de aquí, de la morgue del Ministerio Público. Junto a Alejandro Aguilar, voy a retornar con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, siempre recordándoles y dejándoles mi número telefónico, el 94-55-0526, 94-55-0526, para cualquier información estaremos listos para atenderles. Nuestro informe a esta hora de la mañana, retorno con ustedes, buenos días. Bueno Nelson, ha sido una noche complicada entonces, en la capital de la República y sus alrededores, con todos estos ingresos también. Sí, muy complicado, mucho trabajo. Mire, el 31, el jueves 31 y viernes 1 de noviembre ha sido de mucho trabajo. Bueno, aquí en Medicina Forense siempre hay bastante trabajo para todos los equipos que están en turno, pero que el jueves y el viernes en levantamientos en vía pública ha sido bastante, bastante movimiento que ha habido. Así es que solo, imagínese usted, 8, 9 cuerpos pendientes para atoxiar. Así es que los médicos forenses tendrán mucho trabajo para hacer y la mayoría de ellos, Ariela, 7 de ellos son levantamientos en vía pública. Son muertes violentas, muertes a disparos que lleva entre 2, 3 horas para autoxiar un cuerpo, si no es que más tiempo. Entonces, los familiares van a tener que tener paciencia, van a tener que llenarse de mucha paciencia para poder esperar que salgan los cuerpos una vez que vayan autoxiando uno por uno para poder ser entregados aquí en Medicina Forense. ¡Gracias!